Aquí lo tienen, Mbappé completa la ronda y escucha Real Madrid, Arsenal y Paris Saint-Germain. Tres equipos que están pujando por el joven talento francés del Mónaco, Kylian Mbappé. Ha escuchado el jugador y su padre a los tres equipos para tomar esa decisión, para madurar cuál es la mejor elección. Si jugar en el Real Madrid, en el Arsenal y en el PSG. Ha hablado con Zinedine Zidane, ha hablado con Arsene Wenger y ha hablado, según revela el diario El Equipo, con el presidente Nasser Alquilefi del Paris Saint-Germain y el director deportivo. Se acerca un poco, va dando pasos Mbappé, madurando esa decisión para jugar en el Real Madrid. Florentino Pérez ha reconocido que es un objetivo, que es un jugador que les gusta. Eso sí, Florentino Pérez se ha marcado un tope para este fichaje. Son 100 millones de euros. De esa cifra no quiere pasar el Real Madrid. Lo dejaría cedido una temporada en el Mónaco. Algo que le convence al Club Monegasco e incluso al propio Mbappé, porque jugaría con regularidad en esa temporada antes de la disputa del Mundial de Rusia 2018. Eso es lo que tiene a favor el Real Madrid, que además de esos 100 millones de euros, dejaría cedido la próxima temporada a Mbappé en el Mónaco. Un objetivo Mbappé que incluso el propio jugador está más convencido de formar parte del proyecto de Zinedine Zidane que de otro entrenador. Pero ojo, porque las ofertas son superiores en el caso del Paris Saint-Germain o incluso en el caso del Arsenal, ofertas que están por encima de los 130 millones de euros. Y eso es lo que le dificulta la operación al Real Madrid. El hecho de que haya otros clubes que ponen más dinero en el traspaso de la joven perla francesa. En cualquier caso, Mbappé ha pasado la ronda por los clubes que están más interesados en su fichaje. Un jugador que finaliza contrato en 2019, que se ha negado a renovar con el Mónaco porque tiene claro que va a tener que salir a otro club más potente. Y parece ser que el Real Madrid puede ser su destino. Ahora nos gustaría que ustedes nos dijeran qué les parece toda la actualidad que rodea a un hombre propio, un objetivo principal del Real Madrid, Mbappé. Déjenos su comentario, su opinión en nuestro canal de YouTube, en Punto PelotaTube. Si les ha gustado nuestra información, como ven y reflejamos siempre en nuestro canal de Punto Pelota y en nuestra web de PuntoPelota.es, pues nos dejan un like.